Hola, Luz Music, yo soy Solange Romero y en este momento estoy acá sentada con los chicos de Piso 21. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten cuando vienen a México? Porque este lugar ya es su casa, o sea, están acá cada rato, los llaman, los pines. No, nos sentimos muy bien en casa. Los mexicanos y los colombianos tienen buena energía. Nos encanta caminar por las calles mexicanas, compartir con su gente, hacer conciertos. Gracias a Dios. México es muy grande y nos está dando mucho trabajito. Entonces, nos encanta ir a cada rincón. Sí, felices, felices de presentarles por fin Ubuntu, un álbum que creo que nos representa en su totalidad todo lo que es Piso 21, tanto desde su esencia y su alma como su música. Entonces, felices que lo puedan escuchar y que puedan entender un poquito más de qué es Piso 21 realmente. Algo que amen de este disco, algo que sientan que es muy especial, que no sabe identificarse con él. La musicalidad, la musicalidad del disco y el mensaje. Creo que más allá de la música hay un mensaje de Ubuntu, un ser porque los otros son. Eso es lo que nosotros estamos tratando de aplicar a nuestras vidas y que la gente lo tome como ejemplo. Y además vienen ya de una vez promocionando un nuevo sencillo. Se llama La vida sin ti, es una canción que muestra a los hombres un poco más vulnerados, ya no con la faceta de que no me importa, sino en el momento de decir ya no soporto más vivir sin ti. Hicimos el video en Guatemala, como evocando un poco la filosofía de Ubuntu, llegando a nuestros orígenes, a los ancestros, guardando ese misticismo. Sigan por favor con esta energía linda que los caracteriza y acá estaremos apoyándolos en todo. El apoyo de ustedes ha sido desde que éramos unos niños pequeños y nos han ayudado a crecer Ubuntu, ustedes también son Ubuntu. Ahí estaremos.